Música Como cada lunes regresamos con previsiones El espacio que le adelanta sobre los principales hechos Que esperamos ocupen titulares durante los próximos 7 días Amanece en el país y con el inicio de la semana Le agradezco por el habitual contacto informativo Que se origina en los estudios de la Agencia Cubana de Noticias en Orguín Siga ahora junto a nosotros, esto apenas comienza La Agencia Cubana de Noticias ofrece servicios de producción audiovisual De radio, gestión documental, acreditaciones, servicios especiales, infografía y publicidad Además del portal digital ofertas y su revista homónima Agencia Cubana de Noticias, compromiso con la verdad Abrimos nuestras previsiones por el Balcón del Oriente Cubano Y desde la corresponsalía de las Tunas Durante la semana podrá conocer del desempeño de una nueva tecnología instalada En la fábrica de muebles Nudema También acerca del cambio de matriz energética en sistemas de bombeo en acueductos La bancarización en el sector agrícola Y el inicio de la zafra azucarera a punto de comenzar en esa provincia También serán varios los temas que en los próximos 7 días Publicará nuestro equipo de periodistas en Ciego de Ávila Y hoy lunes, por ejemplo, ofrecemos un reporte de las potencialidades Que muestran las plantaciones de cacao en áreas de ese territorio Y el miércoles anuncia un servicio especial de un proyecto sociocultural En el municipio de Majagua La corresponsalía de Artemisa Le informará sobre el Instituto Politécnico Agropecuario Batalla del Rubí En San Cristóbal Donde se imparte el técnico medio en electrónica Especializados en energía solar Encaminado a la formación de fuerzas de trabajo calificadas Para el montaje y mantenimiento de paneles solares En las zonas montañosas de esa provincia El equipo de periodistas en Cienfuegos Le acercará a Perlatec Una mediana empresa que a poco más de un año en funcionamiento Apuesta por la transformación digital de la provincia Y le ofrece a sus clientes soluciones en materia de tecnología Desarrollo de software y aplicaciones móviles personalizadas Telecomunicaciones, climatización, comunicación y marketing digital Acompáñenme en una nueva pausa Enseguida estamos de vuelta Ofertas El camino seguro de los clasificados en Cuba Empleos, compras, ventas Oportunidades a su alcance Cinco años en la promoción de servicios y productos 100% cubanos Ofertas El camino seguro de los clasificados en Cuba Durante la semana La corresponsalía de Guantánamo Informará del quehacer del sector eléctrico en ese oriental territorio Entre cuyos logros El pasado año Se menciona el cumplimiento de generación de electricidad A través de las fuentes de energías renovables Lo cual representó un aporte de 7.700 MW Asimismo nos adelantarán de algunas de las actividades en esa provincia por el trigésimo aniversario del centro de desarrollo de la montaña Ideado e inaugurado por el general de ejército Raúl Castro Ruz el 3 de febrero de 1994 A propósito de los 510 años de la fundación de la Aurora Villa de la Santísima Trinidad Una de las primeras establecidas en Cuba por los colonizadores españoles Nuestro equipo de reporteros en Santi Espíritus publicará diversos materiales relacionados con los festejos Entre ellos la Semana de la Cultura Trinitaria Donde empresas como Palmares alistan sus instalaciones para recibir a los clientes nacionales y extranjeros En Pinal de Río Varios eventos se consolidaron en espacios donde referenzar las artes Proteger y promocionar lo auténtico desde la vanguardia artística de la asociación Hermanos AIS Y nuestra corresponsalía en el extremo más occidental de la isla Le acercará al quehacer de la organización el pasado 2023 Que a pesar de las limitaciones económicas por las cuales atraviesa el país No detuvo su amplio programa de actividades y el arte joven no frenó sus procesos creativos La CN en Matanza informará sobre el nuevo centro de negocios de Vandek Espacio de reciente creación que brinda un servicio personalizado a los clientes Con el fin de asesorarlos y apoyarlos financieramente Y que conviertan sus proyectos en oportunidades de negocios de valor para la sociedad Además de ayudarlos a insertarse en el proceso de bancarización de sus operaciones Con este interesante anuncio por hoy ponemos punto final No sin antes invitarlo a seguir a la agencia cubana de noticias A través de todas sus plataformas y redes sociales Porque somos líder en acontecer nacional Regresamos siempre, cada lunes, con el inicio de la semana Muchas gracias ¡Gracias!